Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Belita, por los que no me conocen. Chicos, en este video les voy a hacer un sorteo porque a mí me encanta hacer sorteos y yo ya sé que a ustedes les encanta también. Muy rápido les voy a enseñar lo que les compré. Solamente son unas cositas, pero seguramente les van a encantar. Lo primero que ustedes van a poder ganar es una bolsita. Está muy, muy padre. Espero que la alcancen a ver. Tiene aquí su abertura en color dorado. Y tiene esta cosa para que te la puedas poner en el hombro o cruzada. Y también tiene esta parte para que la puedas hacer más chiquita y si no la quieres tan larga, pues, tiene aquí esta platita dorada. Es de color vino para esta temporada. Se ve padrísimo. Yo creo que esta bolsa y un labial del mismo color. Este se vería muy, muy padre. Aquí hay dos cositas muy, muy especiales, pero solamente les voy a enseñar una cosa. No les puedo enseñar la otra. Ahora, otra de las cositas que ustedes se van a ganar es este paquetito de aquí. Dejen enseñarles lo que hay adentro. Chicos, he estado buscando unos chokers en Amazon y hay una página que vende como paquetes de 8 o de 10 y están muy padres. Yo compré uno de 8. De hecho, creo que me llegó antier. Y les conseguí a ustedes uno, pero de 10 chokers. Este es el paquetito. Este, dejen enseñarles como se ve por dentro. Pero bueno, chicos, para no abrirles y arruinarles su paquetito, les voy a enseñar los que a mí me llegaron. Este, a mí, aquí son 8. Pero ustedes van a recibir 10. Este, si les interesa, este, también les voy a dejar el link en la parte de abajo de donde los compré por si les interesa. Me voy a recoger el cabello para que los aprecien un poquito mejor. Chicos, los chokers están muy, muy de moda. Si viven en México, qué suertudos porque allá pueden conseguir un pedacito de tela como medio metro y se los van a vender. Aquí tienes que comprar toda una yarda o todo un paquetote y no necesitas tanto, así que suertudos. Muy rápido, hermosas. Sí, hermoso, les voy a modelar aquí rápido para que vean más o menos cómo se fue. Este fue uno de mis favoritos de todos. Este está muy bonito también. Tiene esta tirita negra de aquí y luego su otro hilo y un triangulito gris. Este, chicos, no creo que lo vaya a usar tanto, pero de todos modos está bonito. Este, tiene aquí florecitas por todo alrededor y tiene su, una, esta cosita de aquí, esta perlita o no sé. Pero sí, este, este es otro de los chokers que ustedes van a poder ganar. Y este es otro de los collarcitos. Todos son negros, por cierto, se me olvidó decirles eso. Igual, este tiene una perlita negra y tiene doble listón. Muy bonito. Y luego tenemos este. Este tiene una, un pendiente, o no sé cómo se les dice. Este cuadradito. Igual de color negro. Tiene doble straps. Muy bonito. Y este es como de, de velcro. ¿Cómo se llama esa tela? Así como que, de esos que tienen los zapatos. No recuerdo cómo se llama, pero es suavecita, como apeluchada. Y luego tenemos el clásico choker moderno de estos tiempos, que es como de, de una tela de, de terciopelo. La otra también era de terciopelo, no, es que era más chiquita. Se me había pasado el nombre, perdón. Pero ya, este es otro de los chokers que ustedes se van a poder ganar. Este es el penúltimo choker, este, um... Y este es otro de los chokers que ustedes se van a poder ganar. Vienen en tres partes, no más que, no me lo puedo acomodar bien ahorita, pero está divino. Y mi favorito de todos, que ustedes también se pueden ganar, y vienen los paquetitos de dos, es este que está largote, este, me lo voy a poner así muy, muy rápido, este... Pero lo tengo que acomodar. Bueno, este es uno de los últimos chokers que ustedes se pueden ganar, este... Te puedes, no sé, hacer un moño o algo aquí bonito, pero... Estos son mis ocho. Ustedes, acuérdense que yo les regalé diez, este, ya que... Ya que, ya que les llegue su premio, pueden ver esos otros dos chokers que... Que se ganaron. Es no más que no los quiero abrir porque están muy selladitos y muy bonitos y no los quiero arruinar. Miren, dejen enseñárselos cómo vienen empaquetados para que más o menos vean. Si quieren ordenarlo en línea aparte, este... Pueden hacer eso y ver si les conviene. Bueno, ya les había enseñado el paquetito, este, lo voy a abrir, pero no les voy a abrir los collares porque son los mismos que les acabo de enseñar, este... Ah, pues viene así y por dentro están empacados con estas miles y miles de bolsitas. All right. Chequen. Vean todos los que van a recibir. Están muy bonitos, muy cuidaditos. Y le voy a dar cinco estrellas a Amazon por este paquetito. Espero que les guste mucho y espero que les guste también la bolsita. Les voy a dejar la información de cómo ustedes se pueden ganar estas cositas en la parte de abajo. Y recuerden que el ganador va a recibir algo extra muy, muy, muy padre. Pero... Bueno, en fin, este, chicos, les voy a dejar todas las reglas abajo, las fechas, lo que tienen que hacer y todo ese tipo de cositas. Chicos, los quiero mucho, les quiero agradecer mucho. Les mando muchos, muchos besos y abrazos. Y nos vemos en mi próximo video. Adiós. Adiós.